El sistema compró y la crianza, aún habiendo conquistado una porción interesante de igualdad, de equidad, sigue siendo totalmente recargada para la mujer la crianza, ¿no? Sí. Por más que uno tenga un compañerazo, recontra, compañero, involucrado, lo que pasa es que, bueno, son siglos y siglos de una configuración de sensibilidad y de pensamiento focalizado en otra cosa, en otra, ¿no? Esta cosa, hay detalles que no lo ven, pero no porque es varón, no lo ven porque no fueron culturalmente criados para ver eso, ¿no? Que quedó el pañal sucio. Sí, 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 tal cual, sí, hay que ser muy gráfico en esto. Y además hay una concatenación, yo me meto en cada brete con las palabras también, pero de hechos vinculados con esta dinámica patriarcal y machista, que van obviamente casi naturalizando eso, ¿no? Digo, el tema laboral, ¿no? El hombre tiene más trabajo que la mujer, la mujer más bien se ha quedado en la casa, entonces también el hombre al trabajar más afuera está menos en la casa y así empiezan a darse las cosas. Y ese cambio, hasta que se dé de forma realmente equilibrada, yo creo que van a pasar muchos, pero muchos, muchos años. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es peor aún porque las mujeres que salimos de casa a trabajar, trabajamos el doble afuera y cuando llegamos, ¿no? Estoy generalizando, por supuesto, estoy hablando del sistema, no quiero hablar de mi caso en particular, ¿no? No se trata de casos particulares, se trata de el sistema, de lo que hace estadística, ¿no? Recién estaba viendo, hay toda una campaña en este momento en Londres, Londres, que tiene la ley de días por paternidad más baja de toda Europa, tienen dos días por paternidad los varones en sus trabajos, entonces salió una campaña alucinante, muy creativa, que es que, no sé si la viste, que en las estatuas de Londres de personajes masculinos célebres, le colgaron bebés con, ¿viste esas telas que llevamos las madres y los padres donde llevamos a los bebés chiquititos sobre el cuerpo, ubicás? Bueno, le pusieron las estatuas, esas telas y bebitos de muñecos, por supuesto. No, no, es impresionante. A ver, hay todo un sistema, por supuesto, que hay que desestructurar y volver a armar. Como eso es tan arduo y lleva tanto trabajo, ahí está, mirá. Ahí lo estamos viendo, sí, sí. Ahí lo estamos viendo, genios, producción, divinos, ahí está. Esta campaña es en Londres, alucinante. Bueno, pero hay que empezar por lo chiquito, hay que empezar por lo pequeño, hay que empezar, ¿no?, por la cotidiana, a ver cómo podemos dar vuelta a esto. Y dentro de esta cotidiana, la representación me parece importantísima, me parece importantísimo que sea tema de películas, ¿no? Total. Como pasa en la película El Castigo, que es chilena, alucinante, escrita por Coral Cruz y dirigida por Matías Bisset. La Hija Oscura, o La Hija Perdida, también se llamó, que creo que está en Netflix, alucinante. La serie La Mesías, ¿no? ¿Qué pasa con estas madres? ¿Qué pasa con las madres crueles? Sí, la vi, es buenísima esa película, La Hija Oscura, ¿no? Es muy poderfunda. Ahí estamos viendo el afiche, claro, alucinante. Ahí está la Mesías de los Javis, también tremenda. ¿Qué pasa con las madres que abandonan, que no pueden más y abandonan? Porque esto sucede, ocurre, lo que pasa, que al haberlo convertido en un tabú, desaparece. Ni siquiera se puede pensar. Vos fijate que el concepto de madre ausente no existe. Existe el padre ausente. Pero la madre no, porque ni siquiera es posible pensarlo. Claro. ¿Entendés? Es tan naturalizado que las madres nos hacemos cargo, que ni siquiera armamos un concepto para problematizar qué pasa cuando las mujeres no pueden, ¿no? Como en La Hija Oscura, que se trata un poco de esto. No pudo. No pudo. Olivia Colman trabaja allí, ¿no? Con Olivia Colman, una genia. Una genia total. Estaba en Netflix, increíblemente esa película. Me sorprendió mucho. Viste, a veces pasa. Sí, sí. A veces pasa. Tenemos una película argentina, varias películas argentinas. Tenemos Distancia de Rescate, tenemos Elena Sabe. Gran película, Elena Sabe. Me gustó muchísimo. Así que esto, celebrar que los temas tabú empiecen a ser representados. Ahí está la ficha de Elena Sabe. Este, con una tremenda Mercedes Morán y, bueno, y Erika Rivas, por supuesto. Gran, gran película si pueden acercarse. Otra, mirá, una película de Netflix, increíblemente también. Sí, sí. Parece un PNT para Netflix, ¿viste? Un solapado. Bueno, por ahí es hora de que nos regalen membresías para la oyentada, ¿no, Pablo? Sí, ojalá. Sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Totalmente. O movies, si nos están escuchando, ¿cómo no? Muy bien, nos caería mucho mejor todavía, porque ya nos cae bien a priori. Mucho mejor. Sí, claro, me encantó lo que te regalaron. Lo vi el otro día en las redes sociales, muy bueno. Uy, ¿viste qué lindo el bolso que me mandaron? Hermoso. Sí, sí, excelente. Una prueba más de que el cine es un elemento súper interesante, que colabora con las causas, que, bueno, hace cultura, ¿no? Internaliza también actos y visibiliza, como estamos señalando vos. Y mitiga el dolor, mitiga el dolor, porque cuando uno cree que hay algo que le pasa solamente a uno, porque no lo puede hablar con nadie, porque es un horror, te sentís un monstruo. Claro. En cambio, cuando empezás a ver la representación y decís, ah, pará, entonces esto que me pasa a mí no me pasa solo a mí. Y empiezas a hablarlo y encontrás un interlocutor, una interlocutora, y empiezas a hacer red, a hacer catarsis, porque esto no tiene nada que ver con el amor, nada que ver. El trabajo de la maternidad es uno de los trabajos más arduos que existen, ¿no? Porque hay un compromiso emocional, físico. No hay descanso. No hay descanso, es 24 por 7. Y vos sabés que la película El Castigo es un único plano secuencia. De principio a fin. Un único plano secuencia. Posta, 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 sin truco. Sí, absolutamente, sin truco, sin truco. Y a mí me parece alucinante, hablando de esto, de cómo el lenguaje audiovisual crea metáfora con respecto a lo que está contando, es una película que habla del 24-7 de una madre. Entonces me parece que contarlo en un plano secuencia, donde no hay corte, justamente lo que está construyendo es esta idea de involucrar al espectador con este sentir de no hay corte, no hay respiro. ¿No? Así que, bueno, nada, consigan estas películas. Y para conseguir estas películas les traje una buena noticia. A ver, necesitamos buenas noticias. Vamos a despedirnos hoy con una excelente noticia, que es que reabrió el cine Cosmos UBA. Vamos todavía. Sí, incluso está más accesible la entrada que el Comont. Sí, estamos de fiesta, estamos de fiesta, porque aparte con unas películas tremendas. Ahí tienen Siempre Habrá un Mañana, tienen Hojas de Otoño de Kaurismaki, estas dos películas que les acabo de nombrar, yo las analicé y tienen mis análisis disponibles. Bien, recordemos esa data también. Recordemos también que si entran a mi perfil de Instagram, ¿no? Arroba Gisela Manuzovic, ahí en Destacadas se van a encontrar con un globito que dice cómo analizo, para que vean cómo laburo las pelis. Y justamente tengo dos videítos, uno tengo de Hojas de Otoño y otro de Siempre Habrá un Mañana. Bien. Y por supuesto están mis catálogos disponibles para que accedan a mis análisis enteros, cuando quieran, cuando gusten, o se sumen a mis cursos semanales, por supuesto. Que lo pasamos, pero de fiesta. Súper recomendables, de verdad, lo digo. Elementos que suman incluso para profesiones como el periodismo. en la capacidad que agudiza Gisela de observación, ¿no? Así que... Y además, mirá, te digo un piropo ya que estamos. El otro día me dijeron, Gisela puede hablar de lo que venga y yo me quedo ahí como atontado. Y digo, no sé, porque tiene una faceta pedagógica. No te quiero joder con el tema de los pibes de vuelta, ¿no? Pero pedagógica que es muy entradora y el tema es que te baja conceptos súper interesantes. Y la forma, en este caso particularmente, suma un montón también, ¿eh? Bueno, pero ojo, porque con los hijos se te queman todos los papeles. Con los hijos soy todo menos pedagógica. No creo que vivas así todo el día, como cuando das clases, obvio. Me echa cortísima. Me echa cortísima con los hijos, pobrecitos, tesoros míos. Me tienen que soportar. Y bueno, les tocó esta madre pedagógica para el mundo. Claro, claro. Bien. Sabés que estábamos viendo justamente el cosmos allí y nos preguntan, bueno, el castillo, la están dando en el cosmos, pero Nelly nos preguntaba si había un lugar o plataforma donde se pueda encontrar. Ah, ¿el castillo precisamente, particularmente? Sí. No creo porque se acaba de estrenar. A no ser que esté en Cinear Play, que es gratuita y puede ser que esté ahí. Me faltó un chivo solo, un auto chivo, porque quedan nada más que dos lugares. Para el jueves que viene hago la actividad en la vinoteca de barricas. Doy herramientas para analizar películas mientras saboreamos y catamos vinos y comemos riquísimo. Así que no se pierdan esa actividad. Arroba de barricas. Pueden contactar con ellos directamente para reservar porque quedan dos lugarcitos para el jueves que viene a las 19. Che, qué velocidad tu producción. Lo quiero destacar. Sí, sí, sí. No, 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 tremendo. Se portan muy bien con vos. Conmigo no son tan así. Adorables, adorables. Sí, es tanta velocidad. Pero te quieren porque tenés ese tono. Al final vos te quejás, pero vas llevando hijos por el mundo. Quieres cada vez más. Viste, divinos, divinos. Me encanta la dinámica. Están ahí con las imágenes azul. Sí, sí, una velocidad tremenda. Son geniales. De verdad, felicitaciones, chicos. Lu, si no se ahí, está allí con Agus Nievas. Gise, repasame bien la data como para entonces anotarnos en esos dos lugares que quedan ahí que me tienta mucho. A mí yo no puedo por la hora, me parece, pero me tienta un montón. Ah, mirá, entran a, bueno, si entran a mi Instagram, ahí van a ver el flyer, por supuesto, pero si no, directamente pueden entrar a arroba de barricas y ahí reservar, decir, quiero reservar dos lugares para la actividad del jueves de cine y vino en la sucursal de Palermo, porque de barricas tiene muchas sucursales. Tenía por acá el teléfono, pero bueno, no sé dónde me quedó. Pero hay, hay un teléfono. Pero si no, arroba de barricas con velarga y nada. Y le dicen a los chicos ahí que dan dos lugarcitos nada más porque es una actividad muy íntima, ¿viste? Sí. Es una cata, una cata de vino y cine. Así que, ah, lo pasamos genial porque es presencial, además, por supuesto. Claro, claro, no, está buenísimo. Ojalá puedas venir, Pablo, ojalá. ¿La hora cuál era? Mira, recordame. Mirá, yo llego 19.30. Yo llego 19.30. O sea, por lo tanto hay que estar ahí 19.30. Y arranca, sí, 19.30 arranca. Ya te está tirando caricias a full la producción, ¿eh? Ay, no, mira lo que ponen. Es tremendo. Te iba a tirar florcitas también. No, son un amor. Son un amor, son lo más. Están todos los datos. Es la más linda que has tenido. ¿Viste? Para los que nos siguen en Twitch o en las redes, están todos los datos para seguir allí, sé, Manu Sovich. 19.30 entonces arranca, o sea, hay que estar ahí, me decías. Sí, en realidad la gente es convocada a las 19 para que lleguen, vayan tomando un bidito, papá, papá. Yo llego así tipo diva total por la alfombra roja. Claro. Tirando besitos al aire, 19.30. Claro. Que venís en realidad de lidar con todos tus hijos, ¿no? O sea, antes. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bien. Bueno, Gise, te mando. Quiero mandar un beso a mis hijitos. Obvio, obvio. Un besito a Pedro y a Roque, que son los más del mundo puntial, pero hay que cambiar cosas, ¿eh? Vamos, vamos que es pesado. Es que uno con las personas que quiere, igual es con las personas que mayor tensión tiene, ¿viste? Esto pasa, ¿no? Me parece que sea loco, ¿no? Y hay un amor tremendo también al mismo tiempo. Así que pasa, pasa. Bueno, Gise, te mando un beso enorme y gracias por este espacio. Te reencontramos entonces en octubre, más o menos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué sé yo? Después vemos. Perdí la cuenta. Sí, sí, porque el que viene es 26 y son dos ahora que nos venís. Así que estamos hablando del 3 de octubre y el otro, el 10 de octubre, me parece. Me parece. Bueno, después de la marcha federal de educación, que va a ser el 2 de octubre, preparemos ahí todo porque tenemos que marchar otra vez. Total, de una. Dale. Te mando un abrazo gigante. Estés bien, Gise. Abrazote. Gracias, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Bien, Gise. Último dato. Tanda, el Gomón 1640, está ratificado. Esta data la sé por la ahuyentada, gracias a Omar Di Santi, que nos la pasaba la semana pasada, que estaba más barato el Cosmos que el Gomón. Tanda y nos venimos a despedir de este Pone de Rock. Hay. Hay chetos. Hay grasas. Hay rock. El legado está en marcha. El legado está en marcha. Frecuencia cero. 92.